De todo un poco ¿Tu grupo favorito, Mami? Cupido, no te entiendo A las dejas de ejemplo Preguntar corazones Un experto en conexión Que fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti regalaba mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la falla de ocasiones Me fui de vacaciones Le golpe los amores Dile al amor Que eres grato de mi vida Dale mi descubrida Cuéntale más besos ¡Vamos! Necesito sentir los latinos esta noche Con las manos arriba La república dominicana La gente de Cuba Puerto Rico Salvador Colombia México ¡China de videos! ¡China de como eres la food ¡Nosucs! ¡China de como eres! Aprende la camiones I don't need no love el tiempo en el mes de las madres todos los meses ahora es el mes de las madres dichosos aquellos que la piel y no la saben apreciar la auxilio es dichoso aquello que apreciar imagínate tú yo daría la vida por tener la mía viva sin embargo es un santo dios un loco ahí mató la suya pero nada no comencemos con tantas cosas no comenzamos con aventuras no no eso te iba a decir como siempre hay un vídeo de tomarte la libertad de elegir aventura por las premiaciones de los premios cuatro premios la verdad que los muchachitos también es una pena que se hayan separado pero ellos vuelven porque todo en la vida tiene que la gente se cansa de nosotros de vernos todos los domingos en pareja oye lo que te voy a decir todo en la vida cansa tú comes fileta todos los días como tu espaguetico tu filetico tu por eso se cansaron eso comenzó mal chico dejate de eso no comenzó mal comenzó bien y terminó mal no hombre no todo lo que comienza mal termina mal en ese caso de los muchachos van a buscar nuevos horizontes pero al final vuelven y se encuentran se darán cuenta de que no pueden estar unos sin el otro porque no fue por no fue no fue romero que ganó fue el grupo aventura también es así las felicitaciones y al muchachito ese también al que hizo su escándalo aquí a que vino a acabar con su muchachito a print royce bueno que pena pobrecito se envenenó se envenenó aquí pero le hicieron la vida imposible mejor dicho no lo envenenaron le hicieron la vida imposible se besó en la boca y lo jodió para toda la vida pero le hicieron la vida imposible en los premios cerrando las puertas porque aquí después que se inventó la pelejada esta de internet y del facebook y del twitter el pobre muchachito corrió de una vez y él no tuvo la culpa digo tampoco le he hecho para atrás bueno pero ahora yo te voy a decir una cosa en un momento así si no porque el beso que le dio pero lo agarró el beso pero el bachá al pobre mayer sí son muchas cosas fue que cogió por las dos orejas ahora yo te voy a decir una cosa mundito es aquí al extremo porque ya uno ya está jardo de ver lo mismo ver lo mismo tanto pájaros en la televisión tanto homosexuales dígalo como usted lo quiera oye pero hay una falta de respeto una mujer vestida de hombre en la televisión haciendo cosas que no debe de hacerla jamás solamente en el canal 15 se ve esa vaina pero un hombre vestida de mujer haciendo las cosas que nosotras las mujeres sentimos la cosa que nosotros hacemos no se estupende hombre usted es hombre vístase de hombre y ya no tienen harto con eso pero que las mujeres no hace que el pobre muchachito no sabía que di que era un hombre qué cosa tan grande imagínate qué cosa tan grande ahora sale la carrera de muchachito no supo que un hombre porque no se lo pegó si se le hubieran pegado se dan cuenta de una vez por dónde andaba la cosa qué pena oye oye qué país que oye pero a dónde y para dónde que vamos mundito hacia dónde nos dirigimos como dice eh nancy álvarez porque mira que a nancy álvarez y si le ponen la tapa al fondo es que vengas un programa aquí de los homosexuales porque se le ponen la tapa no mundito eso no significa cada cual óyeme la preferencia cada cual elige porque si yo quiero mañana cambiarme yo me cambio pero no haga tanto alarde en la televisión y haga tanta pendejada en la televisión no te pega ni con cola no me pega ni con cola claro está jamás te estoy diciendo pero tú no se alarde en la televisión eso es algo muy privado muy personal de cada cual pero yo no perdona que te diga una cosa ay no no se puede generalizar no me pega con patas tropical no 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 se puede hay ya más homosexuales que heterosexuales también pero ese es su problema ah bueno por el mundito pero tú no puedes no la tienen loca no espérame es que esto está mal no se puede comparar a mí hace veces y lo estoy diciendo por su nombre no se puede comparar con un hombre con un homosexual cualquiera porque es que ella o él no es homosexual y que lo que es un pervertido un pervertido un hombre que se lo pega a los hombres ¿eh? y a él se lo pegan a matar claro no es así entonces lo que yo digo un homosexual tiene su preferencia ¿cuál es su preferencia? se respeta del mismo sexo se respeta usted hace que su vida lo que quiera lo que yo no creo donde yo no estoy de acuerdo mundito es aceptar tener que ver en televisión ¿eh? porque cada cual si usted paga su espacio allá a usted y si el dueño no lo da también pero es una falta de moral tan grande que hay en este país con hombre o tío y mujer hablando paindejada de mujeres pero está bien no no chico hombre está bien el que lo vea no 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 porque eso sí es fácil que está no 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 es increíble tú tienes una ventaja por eso es que me da pena la juventud por eso es que las niñas tú la ves que desde chiquita y los niños quieren ser los que ven en la televisión los medios de comunicación en este país son esos por eso yo decía en una entrevista que me hizo Severo que aquí cada cual hace lo que quiere y los medios los dueños de los medios nada más le interesa el dinero no le importa el dinero ahí le importa que envenene la mente de tantos niños porque yo a un adulto no importa un adulto ya hace claro una cosa los adultos también tienen su hora porque a las 10 de la mañana no es un programa para ningún pájaro en la televisión vestirse de mujer hablando cosas de mujer y un niño lo que está bien y una niña quiere hacer lo mismo que lo que está bien te sigo insistiendo te sigo insistiendo el que no es un pájaro ah bueno verdad es un pervertido pervertido verdad sí el homosexual ay dios tiene su preferencia cuál es su preferencia su mismo sexo su mismo sexo bueno ya perfecto no hay problema bueno pero aquello no aquello es por atrás y por al lado ok perfecto ahí no hay perfecto ahí no hay termómetro ok ella mide el aceite y también le miden el aceite es un carro de todo verdad sí pero que nosotras como ustedes como se están fabricando está perfecto eso ya usulina y batería está totalmente de acuerdo el dueño del canal que le dé su marrita gana se lo acepta ella que le dé la gana pero nosotros 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 como público no tenemos que hacer una vagamundería así porque ahora tú a los sitios a los encuentros a las ruedas de prensa y los primeros que llegan son estos malditos pájaros y mujeres o sea que eso no puede ser es que no puede ser se ha cualquerizado todo por eso que la gente realmente la gente de respeto ya no va a ninguna rueda de prensa mira mandame lo que tú quieras por escrito y se acabó y te lo leo pero no puede ser vamos a respetarnos también de que tú llegues a un sitio oye mundito todo en la vida tiene un stop eso hay que pararlo de cualquier manera hay que pararlo menos este país bueno pero hay que buscar alguien tiene que alguien tiene que ponerle a tapar pongo en este país con lo que está pasando pero ¿eh? yo me tengo que reír no, 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 no no teníamos esa en agenda no, 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 no pero es bueno que tú lo traes quien prepara la rueda de prensa es un pájaro quien te manda la invitación es un pájaro quien hace la rueda de prensa es un pájaro y quien pasa la rueda de prensa es un pájaro y toque lo que tú quieras ¿eh? ya, 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 ya ¿eh? lamentablemente no es el hecho de que sean pájaros no porque esos son los hombres que mejor trabajan yo, donde yo estoy ah donde yo estoy plantaje es que no acepto que un hombre se necesita de mujeres hablar de nuestras cosas de nosotras las mujeres usted no sabe de esas pendejas porque usted es un hombre eso es porque yo estoy hablando de los homosexuales aquí cada cual que se acuerde con quien quiere y yo insisto eso es lo que te estoy diciendo y yo insisto en que no es homosexual está bien es un pervertido pervertido ok homosexual es una cosa pervertido es otra perfecto son dos cosas diferentes oye yo lamentablemente totalmente cada día le doy gracias a Dios de que ya después de vieja no voy a parir y no voy a parir ni he parido porque no es verdad que yo hubiera aceptado un muchacho mío una niña lo acepta ay no déjate de eso lo acepta ¿cómo lo voy a aceptar? tú estás loco yo soy hijo tuyo ¿pero cómo lo voy a aceptar? bueno no es posible aceptándolo como tantas madres no 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 a la televisión a 10 de la mañana un muchachito una niña no puede estar sentado viendo televisión ah eso sí eso es lo que te estoy diciendo ah no eso sí eso es lo que te estoy diciendo pero cada cual cada cual ve lo que quiere no no a nadie obligan en la televisión a ver un programa ahora la verdad es que no 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 se habla mucho de moral se habla mucho de de los valores de moral pero que carajo los valores si se han perdido todo bueno si se han perdido todo vamos a ver un cambio que nos pasamos hablando pendeja hablando pendeja para que baje la temperatura como yo estoy medio mal de la garganta vamos a hablar un chino de la boda de la boda del año don guillermo la boda del año la boda del año la boda del año fue esta y de muchos años no 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 la boda del año oye mi lado que nadie limite oye mi increíble uno viviendo en países como como el nuestro con lo que se gasto en esa boda se arregla aquí la lucha se paga la deuda de este país oye millones millones además de los millones la imagen dos mil doscientos televidentes millones millones dos mil doscientos millones de televidentes porque la gente todavía conserva ese deseo como de de los cuentos que le hacían a uno cuando es chiquito estoy seguro que hacen esos cuentos no 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 pero no pero yo no vivía esa época honestamente de soñar despierto hay sí en la época de las princesas y le hacían cuentos y uno imaginaba pero verlo así en televisión óyeme increíble lindo un espectáculo lindo de amor de un muchacho joven pero óyeme ahí había de todo hasta siete aviones porque era el piloto si hubiera sido aquí le amargan la boda diciendo que se gastaba mucha mucha gasolina pero indudablemente que la vida es esa la opulencia y la pobreza bueno mi amor si esa fue lo que le tocó que lo disfruta porque que uno no puede pensar en un momento así en tanta pobreza esa mujer va a estar pensando en pobre esa mujer estaba en su esa ni sabe que eso es simple para esa gente eso no existe pero que era lo que yo te decía uno que vive a diario viendo las necesidades del mundo bueno pero por lo menos lo hicieron sentir el bien a la gente de este país que eran millonarios todos nos sentimos ricos todos nos sentimos en la luna todos aunque fuera por un día bueno yo grabé el asunto por dos o tres por dos o tres y la voy a ver para verdad un relax bueno increíble increíble repítela repítela no es increíble increíble que en esta época en pleno siglo XXI todavía se vea eso esa factuosidad eh esos reinados esos reinados es el mundo desbaratándose y se vea esa valla porque pensándolo bien es como una oferta al mundo que todavía existan reinados y esos son pendejos ingleses y los franceses los italianos son de los que se meten a acabar con los paisitos se jartaron de África disfrutando de eso uno ve eso tan lindo y uno no piensa el daño que han cometido los ingleses pero nada que sigue el mundo su agitado curso y felicidades al príncipe como que se llama la mujer Katy milagro dijimos que en semanas antes los operativos iban a dar resultados pero no el que uno pensó más muerto que nunca de ya no que hubo los muertos más en la pero refiriéndose a lo que realmente fue el operativo fue un éxito porque tú no vas a decirme a mí que no fue un éxito el operativo porque hubo más muertos pero donde hay 900 millones de gente tirada en la playa de todo el país un éxito en cuanto a operativos no digo los penosos tantos sacrificados 35 mil para que le hicieran tan poco caso porque con ese operativo era para que no hubiera ningún muerto pero espera tu momentico mundito son óyeme son 35 mil personas tiradas en el país en el momento que tú estás con una navaja cortando a uno a lo mejor no está a tiempo el policía ¿entiendes? para mí fue un éxito el operativo milagro el operativo fue un éxito nadie puede ser que no mira 41 niños intoxicados tú sabes lo que es 41 niños intoxicados de 2 años ¿quién le da a un niño de 2 años tiene que ser el valle? el papá no es que le da ron no es que le da trago mundito eso sería los papá como están en Chelsea la cosa tú sabes que los niños son muy graciosos vienen al grupo el papá le dice mira ese vas igual que yo el bebedor igual que yo está bien está muy bonito digo yo no estaba en la playa no yo no estaba en la playa pero me imagino yo el papá cogiendo el dedito del vaso mire para que usted sepa como que se bebe así yo lo he visto eh yo lo he visto padre como grasa así como la niñita como la niñita baila ajá exactamente como una protesta mira ponme a la niña a bailar para que tú vayas que está en la onda y sale el cuero bueno pues eso eh entonces son los padres los responsables tú sabes lo que es tú no puedes salir con un equipo 41 niños tú no puedes salir con un equipo de trabajo a la calle a que te cuiden el muchacho también tú estás loco no eso es demasiado cada madre tiene que ocuparse de sus muchachos deben someter a los padres de sus muchachos ya tienen los nombres todos los datos hay que someterlos porque es un abuso pero ya si no lo hicieron en el momento ya estamos doblando la esquina para Navidad no 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 ellos tienen ellos tienen los nombres si está bien pero si no lo hicieron en el momento pues los especialistas dicen el daño que hace esos niños daño cerebral etcétera etcétera no es que le dieran que esos niños de dos años le dieran ron eso no puede ser así y que le dieran a mi no me cae en la cabeza eso que te digo que lo más seguro le hacen probar un deito al niño por ron pero intoxicado no es que le dieron a ron entonces se lo beberían entonces se lo beberían escondido de los papás intoxicado ¿escondido de los papás? ¿quién? se lo beberían un niño de dos años no por eso lo que te estoy diciendo entonces no estaban atentos los muchachos niños de dos años si está bien de cuatro de cinco de siete intoxicados para intoxicarse una persona tiene que beber mucho un niño con chin pero hay que dárselo el niño no va a ir a servirse un trago de ron bueno pero eso no no pero no es que tú lo creas no no es que no bueno de todas maneras ya tú lo leíste lo dijiste vamos en los no no lo digo yo no pero es el periódico pero nada es lo que los amigos creyentes asimilan eso como yo lo voy a asimilar en el cambio vamos a otro cambio pues yo porque están en el periódico y los médicos hablaron y fueron los médicos no fuimos ni tú ni yo los médicos vámonos arriba señor director milagro tú viste el video del del velorio del del síndico de o mejor dicho de la esposa de la esposa y la hija del síndico de neiva lo que pasó ahí señoras increíble en cualquier país del mundo pero aquí no usted sabe lo que es ese hombre velando su esposa y su hija y venir un carterista sacarle la cartera no pero no necesariamente porque sea su esposa déjame decirte una cosa fue el momento de su esposa no porque fuera su esposa en cualquier velorio ahora mismo en todas las funerarias tú tienes que estar alerta porque yo fui a una misa de nueve días a la san juan bosco yo fui a una misa de nueve días a la iglesia san juan bosco mundito y yo tuve que pararme en un momento que uno deja la cartera atrás verdad y yo tuve que salir como una loca voceando de la iglesia para que me agarraran el ladrón un hombre que estaba a dos haciendo de mí muy trajeado que tú pensabas que de verdad es más que yo dije bueno pero a lo mejor este hombre pero este señor trajeado y todo este señor se le acerca a darle el pésame le topa y se pone detrás el síndico parece que usa la cartera detrás el bolsillo como ya los hombres no están en eso los hombres tienen que saber que ya eso no se usa eso no se usa sino alante precisamente por todo lo que está pasando fue en el sarco aquí fue en el sarco bueno el síndico sentiría ese manoseo allá atrás verdad y se miró y le dio esa pecosada pero mira que bien agarraron al tipo y se lo llevaron pero óyeme es que no hay ya no no es que no te estoy diciendo yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo que aquí uno dice nueve días a la san juan bosque todo estaba lleno de funcionarios de gente de clase y ese tipo a dos asientos míos trajeado yo te lo conté yo te lo conté quiero el dolor está bien pero que que ese hombre que ese hombre que ese hombre tenía en ese momento sí pero con todo y su dolor supo responder le dio lo mató lo mató lo entierran con todo como un muchacho ahí en Villaconsuelo que vi yo anoche en la televisión en las noticias que se metió por primera vez en Villaconsuelo porque era de otro barrio no es verdad pero se metió en ese barrio y los tígeres lo agarraron y lo amarraron en un poste de luz y entonces tú sabes que hablas o no hablas y le tiraban así el agua yo no sé yo no sé como es que de verdad pero miren Santiago en un barrio de Santiago ay hablando de Santiago mundito tenemos que mandarle un saludo muy especial a la doctora Gloria Dizla ya nos está viendo feliz y contento y acostadito ahí en su cama porque ya Aster se está viendo perfecto por el canal 45 y era justo de que este canal hiciera ese acuerdo porque en Santiago todo el mundo tiene Aster o sea que yo me alegro muchísimo pero ya volvamos a se cambió mucha gente lamentablemente todo el mundo y mi familia se cambió eso si es verdad pues milagro en el sector el ingenio el ingenio allá abajo están patrullando ellos lo mismo formaron 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 su propia guardia cuidando su guardia cuidando se turnan pero al mago el que entró ahí de machete el que entra ahí no salvo a donde hemos llegado a donde hemos llegado yo decía en el salón antes de arreglar el hombre al ladrón de alcohol píquenlo claro píquenlo por aquí hay uno vengan a recoger porque lo sueltan si es cierto dime no no que eso mismo te iba a decir que se estaba comentando antes de irnos al otro cambio que en el salón comentábamos algunas señoras de eso mismo de que y porque hay que tenerle pena a los ladrones yo no entiendo aquí hay dos cosas que no hay que cogerle pena ni a los ladrones ni a los traficantes porque eso es lo que están acabando tú sabes lo que tú trabajando ¿eh? es duro es duro trabajando director en de todo un poco al inodoro al inodoro bueno yo voy a meter el inodoro a Yepayano porque él es el ministro de deporte señores cada vez que se habla aquí de continuar haciendo diferentes tipos de complejos deportivos hay que pensar que por ejemplo el coliseo Teo Cruz ya pasó a mejor vida váyanse a ver la barranguita vaya a Barahona vaya donde quiera que hay un complejo deportivo la piscina del olímpico vaya no sirve nada no hay una sola instalación deportiva que sirva para entonces como dice el editorial del litín diario obras deportivas ¿para qué? para hacer más ricos a los ingenieros para hacer más ricos a los contratistas se pierden nadie está en eso los famosos juegos nacionales una semana y todos se pierden millones y millones no me inviertan ese dinero en otra base así que felicito al litín por el editorial y el vallán obra deportiva ¿para qué? al hilo duro milagro ya que estamos hablando de ladrones eso es un tema largo apresaron eso es un tema largo pero no pero para que tú veas a lo que hemos llegado apresaron un individuo sería una banda porque me imagino que sí que se estaba robando los cañones del malecón dime tú para robarse un cañón cuántos veces esa banda bueno lo que te digo es una mafia porque eso solo no puede ser tiene que tener su cruja claro un vehículo mira agarraron el chón o sea que aquí se están robando de todo mira agarraron al que se robó toda esa tapa de de metalera de metalera agarraron al que se robó la barandilla oiga pero están presos están presos creo yo creo yo ah bueno te iba a decir eso mira la barandilla del puente río hallabo también ahora lo que yo pregunto esos tipos iban a vender eso a qué metalera le iban a llevar eso eso es la policía cuando quiere descubrir algo sabe por dónde hay que darle y qué apretar ¿verdad? con un alicate con lo que sea ¿y para con esos doles más? que se ponga un guante ¿y para qué? para hacerle así ¿para qué? coja un alicate y aprieta y nos fuimos bueno señores averigüen cuáles metaleras están comprando esos metales ya que la cámara de de diputados y senadores no le interesa prohibir la exportación de metales ¿eh? por lo menos que la policía averigüe a ver si salimos de unos cuantos ¿ve? aquí no se puede hacer nada ya nada yo lo que te digo es que a mí está peñado la tapa de los de los de los de los filtrantes hay que hacerlo de hasta las tapas de los que están llevando hay que hacerlo hay que hacerlo de un de un plástico especial este es un país donde no puede haber nada de metal entonces la policía te se ocupa de esa vaina es que yo te decía yo no sé hasta pena a veces me da ver esos casos con esa policía que ya no ya no pueden más ya no aguantan más mientras tú estás resolviendo un caso aquí hay que te están llamando que te están resolviendo otro más grande allí óyeme no la basta y hay gente con 11 fichas y 12 fichas y 13 fichas imagínate tú bueno usted tiene 11 fichas tenía y ya se sale de eso bueno pero antes de ir nos vamos a felicitar al médico pasante Miguel Alfredo Polano que salvó la vida de una señora que le había andado de una puñalada él la estaba curando y fue una mujer con una turba a matarle en el hospital acabara de matar y él es carácterca y pudo ahí para hacer con la turba y salvó a la mujer pero en el hospital le no me ha matado bueno que le den una una tremenda placa de reconocimiento una placa con una bus una metro de todas maneras son cosas que te irritan te irritan entonces es una hora para no necesitar claro que sí exactamente lamentablemente con esa forma con esa noticia tenemos que terminar el programa por la noche esperando que la próxima semana podamos encontrarnos todos salvos y salvos porque el fin de semana es largo otra vez así que felicidades a todas que la sigan pasando bien y hasta el próximo domingo en el proceso de dejarla de mi vida arrancarla vuelve a pedir perdón me someto a los instintos venciéndome sus gestos y mi juicio es el error mi futuro está en sus manos quizá acaso es un pecado que le voy a hacer no sé como puede ser la fe de la vez y envenenarme con su dosis y ella tiene un dóxico agridulosa sustancia de mi amor tiene el control con su maldito veneno que viene en trato de besos en potecitos de miel venga venga a tu ser sentido soy un iluso perdido que vende el alma por la sensación por su maldito veneno esto se va con el feo y ya verás lo que haré voy a jugarme con fuego a derretir este hielo no moriré por un amor claro la red donde todo es posible presentó de todo un poco lo que ha ido